Bueno Puchi, se dio nomás y estás acá en el final y emocionado, feliz, por lo que has logrado. Sí, muy muy feliz porque, bueno, fue una semana muy difícil, veníamos de un año muy difícil con la pandemia, sin poder competir, no sabía cómo íbamos a llegar preparados, pero bueno, trabajamos mucho, logré el objetivo de armar un equipo netamente sanjuanino, con mi viejo, con mi tío, con mi amigo Juan José, con mi amigo Lucas, con mi amigo Ismael, vino el tío Mario a ayudarnos, bueno, mis mecánicos todos sanjuaninos, Raúl, Pedro, Facundo, mis entrenadores Silvia, Ernesto, Gaby, bueno, todos, todos, sumamos un poquito más, los sponsors del gobierno de San Juan, el gobernador Sergio Uñac, Jorge Chica, Aniel Molina, Telesol, Motolucero, Roberta, Neumáticos, todos, todos los que sumaron, mi esposa que cuidó a los niños, todos sumaron un poquito para que podamos estar acá, y bueno, irnos con un triunfo, sabíamos que íbamos a ser competitivos, y bueno, nos vamos con el triunfo que nos deja inmensamente felices, conformes, contentos, y bueno, ahora, cuando caiga la ficha, lo vamos a disfrutar un poquito más. Felicidades, Pucci, muchas gracias. Gracias, campeones.